Estoy enamorado Tus ojos son la llama que me quema el corazón Tu sonrisa es agua fresca que me inspira esta canción Besar tu piel morena a mí me llena de emoción Estoy enamorado Tu cintura es la locura de este humilde servidor Quiero llevarte a las estrellas Y naufragar contigo en el mar En el mar de la pasión Oye niña linda El canto que te brinda este hombre enternecido Esta noche de luna con el alma yo te pido Que me des la magia de tu amor Tócame, tócame Con la magia de tu amor Mírame, mírame Con la magia de tu amor Quiéreme, quiéreme Con la magia de tu amor Ay, bésame, bésame Con la magia de tu amor Con la magia de tu amor Estoy enamorado Tu cintura es la locura de este humilde servidor Quiero llevarte a las estrellas Y naufragar contigo en el mar En el mar de la pasión Oye niña linda El canto que te brinda este hombre enternecido Esta noche de luna con el alma yo te pido Que me des la magia de tu amor Tócame, tócame Con la magia de tu amor Mírame, mírame Con la magia de tu amor Quiéreme, quiéreme Con la magia de tu amor Bésame, bésame Con la magia de tu amor Con la magia de tu amor Tócame, tócame Con la magia de tu amor Mírame, mírame Con la magia de tu amor Quéreme, quiéreme Con la magia de tu amor Bésame, bésame Con la magia de tu amor Con la magia de tu amor Con la magia de tu amor Bésame, bésame Con la magia de tu amor Bésame, bésame